Como parte de la semana de la lactancia, hoy estamos aquí en este jardín nuevamente fomentando, haciendo charlas de alimentación saludable. Esperamos que más mamás se sumen a esta campaña, por así decirlo de alguna manera, de la lactancia materna exclusiva, por lo menos hasta los seis meses de vida de los niños, lo cual nos ayuda a mantener a niños con un sistema inmunológico mucho mejor, al apego con nuestros hijos y también a prevenir la obesidad infantil, que es uno de los valores o altos índices que tenemos hoy día, un gran problema de salud pública, la obesidad de los niños y esto también nos ayuda a prevenir este tremendo tema de salud pública. En la búsqueda de nuevos restaurantes que se sumen a esta campaña que tenemos de alimentación saludable, ideal para combatir la obesidad infantil. En Arica tenemos altas tasas de obesidad en nuestros niños, sobre todo menores de seis años, por lo tanto esta es una nueva alternativa de los restaurantes que quieran sumarse a tener menús saludables dentro de su carta de preparaciones. Así que vino un chef de Inacap a acompañarnos, a enseñarnos a hacer unas preparaciones mucho más sanas, bonitas, entretenidas y que los niños puedan aprender a comer, alimentación sana, frutas, verduras, fáciles de preparar, muy entretenidas y de bajo costo. Vino a mostrar algunas técnicas saludables, ¿cierto?, y elementos que podemos encontrar, ¿cierto?, a la vuelta de la casa, como dije yo, y productos sanos para que el niño tenga una comida saludable en todo momento. Hay que tener claro que las comidas chatarras ya cubren el aporte nutricional del niño, básicamente más de la mitad, en una sola porción. Por eso se está recomendando todo lo que es la alimentación saludable, con alimentos nutritivos que sean ricos en la presentación, en los sabores, en los aromas, y que el aporte nutricional no sea tan elevado. Para nuestro gobierno, para el gobierno del presidente Piñera, la salud pública es una de las prioridades, como es una prioridad para todos los chilenos. Por tanto, hemos estado acá, en el Colegio Chile Norte, haciendo el lanzamiento de la vacunación escolar, que por primera vez se realiza a las vacunas de papiloma humano. Es una acción que por primera vez se está haciendo en nuestro país, por tanto nos tiene muy contentos y hemos venido acá a ver cómo se vacuna y se hace el lanzamiento de esta vacunación con alumnos de cuarto básico, que se portaron muy bien, estuvieron muy contentos y recibieron de muy buena manera la vacuna que les están entregando. Estamos dando el lanzamiento, que nos acompañan acá como gobierno, que es una campaña que se impulsó ahora con el presidente Sebastián Piñera. Esta vacunación para proteger no solo a nuestras niñas, sino también a nuestros niños, que también pueden ser portadores y desarrollar otros tipos de cáncer. Por lo tanto, estamos muy preocupados y por eso mismo hemos estado acá para lanzar la campaña. Esta es una vacuna segura que los va a proteger de futuros cánceres. En el caso de los hombres, cáncer de pene, cáncer anal. En el caso de las mujeres, el virus papiloma humano, que es un cáncer de alta mortalidad. Por lo tanto, el llamado es a proteger a nuestros niños y confiar en que esta es una vacuna segura y no va a tener otra secuela, solo la protección de la salud de sus pequeños. Justamente estamos trabajando para disminuir los índices de obesidad en todas las edades. Hoy día estamos con los adultos mayores impulsando el programa Elige Vivir Sano también, que lleva nuestra primera dama, la señora Cecilia Morel. Nuestro presidente Sebastián Piñera está muy preocupado de que estos índices bajen porque estos índices nos indican que más adelante pueden tener una enfermedad crónica, desarrollar diabetes, hipertensión, que van asociadas al sobrepeso. Así que estamos en esta actividad preparando alimentos saludables, haciendo clases de actividad física y una muestra de algunos platos más preparados, más elaborados, pero con cosas saludables, fáciles de preparar y que nos ayudan a tener un peso adecuado. La actividad que nos están hoy día entregando los adultos mayores realmente no nos deja de sorprender. Siempre hemos visto con esa actitud positiva de trabajar y colaborar y qué mejor forma que sigue en la línea de Elige Vivir Sano, sobre todo con el programa que hemos lanzado, la campaña Cero Obesidad. Porque los altos índices que tenemos en nuestra región no dejan de sorprendernos y estamos preocupados. Pero más que preocupados, nos vamos a ocupar. Queremos, como lo ha dicho nuestro presidente Sebastián Piñera, el 2030 queremos a Chile sin esta epidemia que es el sobrepeso y la obesidad.